El presidente Andrés Manuel presentó esta mañana un proyecto de reforma al sistema de pensiones. Al respecto, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó la nueva propuesta con la cual buscarán un incremento en las pensiones de los trabajadores de hasta un 40%. Esto dijeron para que tengan un retiro digno. En la misma línea, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, afirmó que se trata de un hecho histórico que beneficiará a 20 millones de mexicanos. Sobre otros temas, a más de año y medio de que fue enviado a Estados Unidos para su mantenimiento, el avión presidencial, por el que incluso ya hubo un anticipo, dijo el presidente, regresará este miércoles a México.